El momento difícil es el de la inseguridad y siguiendo con la inseguridad, el tema de los secuestros siempre es un tema muy delicado, ha habido muchos aquí en la Argentina, ha habido secuestros a personas famosas, a personas de mucho dinero. Juan Román Riquelme padeció la triste situación del secuestro de su hermano, en este caso no es un hermano de Riquelme, sino un primo, bastante lejano me parece, que no sale demasiado de la casa y tiene miedo de la secuencia. En el puesto número 12, un joven que debería preservar su identidad en el Concos Anónimo, el primo lejano de Riquelme. Graciano Martín Riquelme, ¿qué sos de Riquelme vos? Soy el primo lejano, no soy salir a la cámara, ¿por qué? Porque hay mucho, viste, secuestro de la onda. No soy salir, no soy salir a la cámara, ¿por qué? Porque hay mucho, viste, secuestro de la onda. No, papá, no puedo mostrar mucho.